Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Hoy con un invitado muy especial, ídolo del cuadro Escarlata, y también amigo de esta casa y de todos los hinchas que nos sintonizan y que constantemente lo ven, no solamente por lo que hizo su historia con América, sino por el proceso formativo que ha tenido con muchos de los jugadores que hoy en día le han dado gloria a la América de Cali. Don Gerson González, ¿cómo me le va? Bienvenido. Buenas noches, saludo cordial para ti y para todos aquí que están aquí conectados con Tiempo del Hincha. Gracias Gerson. Julián, nuevamente bienvenido, señor. Juanse, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a Gerson. Y por supuesto, pues es el hombre del momento hoy en Colombia. Bolillo hizo un preámbulo de lo que Gerson hoy puso hasta allá en las redes sociales y la opinión de muchos que, como él bien lo dice, están pasándose un poquito, pero vamos a explicar por qué y a conocer realmente la intención de ese reglamento. Gerson, para arrancar, ¿por qué cree que la gente toma algo tan normal como son las normas, como son las reglas, que todos hemos crecido con ellas, como algo exacerbado que tiene tanto revuelo? No, yo estoy asombrado. La verdad, yo estoy muy asombrado. Yo no pensé que esto fuera para tanto. Sí, yo sé que en las redes sociales ahorita es todo en malo, pero pues unas normas tan sencillas como las que son de hacer caso. O sea, se ha perdido tanto ese respeto hacia las normas tan básicas que la gente se asombra. O sea, mucha gente está diciendo más del 90% que nada están a favor de las normas, porque esto se ha perdido. O sea, el decirle, el saludar, el decirle algo a los hijos, el decirle algo a un joven en la calle, no haga eso, eso es un problema, porque ahora lo demandan a uno por todo. Pero mirad que me da risa porque concordó con lo que dijo el profe Bolillo, que a mí me encantó, a mí me gustó. Si no es que lo él, obviamente, es a nivel profesional, lo mío es a nivel de divisiones menores. Y es algo muy simple, es algo muy fácil. Lo que dijo Bolillo tiene totalmente todo cierto. De pronto no son todos los jugadores de fútbol profesional, pero sí la gran mayoría. Son pensando en otras cosas. Realmente se fijan en cositas, en aretes, que el pelo, y la materia de eso es lo que los pelados copian. Yo vengo con esto desde hace cinco años. Llevo cinco años desde América ahorita, y puedo completar en febrero, y yo ya llevo cinco años con estas mismas normas. Es que ahorita pequé, digamos así, entre comillas, y colocarla en mi Instagram, y qué polémica se ha armado solamente por unas normas tan sencillas. Gerson, y esa intención con la que usted genera este tipo de reglamentos, que no son de ahora, porque yo fui jugador de divisiones menores hace 15 años, y tenía las mismas reglas que usted está poniendo hace cinco. O sea, esto no es una cuestión de hoy. ¿Es para que se evite justamente lo que estaba diciendo Bolillo? ¿Es para que un joven que no tiene un proceso social correcto, quizá en el barrio, cuando reciba su primer sueldo, se vaya a enloquecer? ¿O cuál es la intención real de hacer este tipo de reglamentos? Son muchas. Las intenciones son muchas, pero son intenciones buenas. Yo en ningún momento ni pensé hacerme famoso con una cosa de estas tan simple, que me la enseñó mi padre de hace muchos años, me la enseñaron en el colegio. Yo me acuerdo que en el colegio no se podía ir con el pelo largo, porque se lo cortaban a uno. Ahora no, ahora todo el mundo es unas cosas todas raras, que derecho a la libre expresión, que derecho a que tiene que lograr un tatuaje, que derecho que no. Por Dios, por eso estamos como estamos. Ustedes no se han dado cuenta en el país que vivimos. El mundo está así. Ustedes no se han dado cuenta que estamos en una ciudad de total delincuentes, que todo es delincuencia. A mí me da miedo salir a caminar. A mí me encanta montar bicicleta. Ahí está mi bicicleta. Y cada vez que me monto bicicleta, salgo con mi virgencita en el bolsillo, me echo la bendición y que no me va a pasar nada. Ustedes no han dado cuenta de eso. Ustedes no han dado cuenta que si yo voy por la calle con mi bicicleta y me coge un borracho, no le pasa nada al borracho. Antes me colocan problema a mí porque salí y pasé en ese momento por ahí y el borracho me cogió. Estamos muy mal. Y unas simples normas tan sencillas y la gente se desespera. Por eso estamos como estamos y cada vez vamos más mal. No le di nada de problema a esto. Pero yo cuando las coloqué, las coloqué con la intención de que vean el compromiso que tengo para la categoría sus 17. Y todo el mundo lo tomó mal. Compromiso, Gerson, que por demás le ha dado sus réditos y sus frutos. Porque cuando uno ve los jugadores que han salido desde su simiente, pues son jugadores que hoy le han dado títulos a la América de Cali y que más allá de los títulos son pelados que uno ve muy derechitos en su manera de pensar y que seguramente también su carácter está siendo aplomado en pro de no solamente ganar gloria deportiva, sino también ser personas. Les ha servido mucho. La verdad les ha servido mucho. Yo me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy contento de eso. Ojalá pudieran cambiar todo. Ojalá fueran que los 20, los 30 que uno tiene en la categoría, pero no. Yo creo que no son unos 30, pero después de que cambie uno, dos, tres, está uno muy satisfecho. Yo creo que eso se ha visto reflejado en lo que ha pasado durante prácticamente dos años que venimos de campeones. Un campeonato con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y que los jugadores jóvenes se han colocado mucho sobre el evento de arena. La división de menores de la América han estado en un punto muy alto, gracias a Dios. El trabajo se ha visto reflejado ahorita a nivel profesional con los chicos que están representando a nosotros allá arriba. Gerson, ¿y cómo ha sido recibido ese reglamento por el equipo que usted dirige hoy? Entendiendo que quizá este tipo de normas se hagan más para los pequeños, para los que están iniciando, y decirle a un pelado de casi 18 años, casi mayor de edad, que no se ponga un piercing, que llegue a tiempo, que lave los guayos, que digamos que es algo normal, básico para toda empresa, no necesariamente para un jugador de fútbol, pero sí que con lo que ellos ven a futuro, que están a un paso de ser profesionales, ¿cómo reciben ellos ese reglamento? Disciplina. Disciplina, eso les va a servir para sus vidas. En una empresa que si ellos todos llegan a jugar fútbol, bienvenido. Sería algo muy bonito, muy hermoso. Pero si no, yo no creo, yo no puedo creer, yo no creo que si tú trabajas en una empresa grande, digámoslo así, vamos a nombrar una empresa grande de Estados Unidos, ¿qué mencionamos? La mejor, la más grande. No creo que la acepten, pelo pintado, y llegar tarde. Dos normas que están ahí en los puntos míos. No aceptan llegar tarde. La puntualidad es una regla de oro. Pero es que yo conozco gente que, no, que llegan a las, de entrada a las ocho y llegan a las ocho y cinco, llegan a los dos minutos corriendo para abajo. Llega temprano, llega media horita, media horita tú llegas, te cambias, hablas con tu compañero, le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, me pasó esto, ta, ta, ta. Se despegan un poquito del, del, del celular. Lo hago con esa intención, yo no la hago con la intención de molestar a nadie. Otra cosa, para yo poder colocar ese reglamento, yo no lo hice, cogí y lo hice y lo pasé a los jugadores. No, el reglamento lo hice, se lo mostré a nuestro coordinador deportivo, le dije a André, mira, estas normas las quiero aplicar ahorita en sus 17. Algún punto para quitar, algún punto para poner, no hay ningún problema, Gerson, André fue, antes de ser coordinador, fue preparador físico, eh, estuvo conmigo en el equipo femenino, y estuvo conmigo en el equipo subente preparador físico. Entonces, él sabe cómo soy yo, él sabe que eso le sirve a los pelados para cuando lleguen allá arriba. Entonces, me dijeron y me dijeron y me dio el aval de que no había ningún problema, y las pusieron, y inmediatamente le entregué a los jugadores el día ayer, y hoy ya llegaron con su pasta, porque si no saben la gente, cuando uno, el alto rendimiento, el músculo se acaba, entonces inmediatamente, no pueden pasar dos horas, ellos de aquí a aquí, como no tienen carro, se van en un mío, en un autobús, se van a la casa, y después de las dos horas, ya el músculo prácticamente se le ha comido. Entonces, comen su pastica, esa pastica va al músculo, no se ponen tan flaquitos, se empiezan a embarnecer, se comen su frutica, y eso le sirve. Gerson, es que viendo un poco las reacciones de redes sociales, yo veo que el único lío que tiene la gente, es porque... El único lío es todo, no le gusta nada. No, 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 sí, pero mira que lo que he podido ver, cualquier cosa que también parece bastante extraña, en una generación frágil como esta, que no nos digamos mentiras, esa es una generación frágil, pero yo veo que el lío está, es por el tema más que todo, de que sienten que es un ataque, a la apariencia de un jugador, o la libre expresión, eso es lo que yo logro sentir, en la reacción de la gente, pero al mismo tiempo, pues reflexión en esto, ¿no? ¿Por qué será que, con tanta facilidad, como que se toman los ejemplos que no son, ¿no? Póngale cuidado que no se toman los buenos ejemplos, sino que se toma cualquier ejemplo superficial, y no ejemplos que verdaderamente tengan una profundidad, en el carácter de una persona, y con esto que le digo es, usted recibe jugadores, que seguramente vienen de un entorno, de barrio, de un entorno donde hay muchas circunstancias, que pueden llegar a afectar la mentalidad de un jugador, pero que también hay un referente, y eso es muy importante, que se les pare y les diga, muchachos, es por aquí, porque esto a mí me dio frutos, y porque de alguna manera también, es como generar una contracultura, a esos malos modelos que tienen los pelados hoy en día, ¿no? Sí, dijiste muchas cosas muy ciertas, pero llegan jugadores de toda clase, o sea, lo importante es que juegue a fútbol, y yo ahí sí soy demasiado, demasiado estricto, o sea, me toca hacer el cuchilla, como se dice, pues, yo digo que para eso estoy en esa categoría, me mandaron para esa categoría, y trato de hacer lo mejor posible, pero volvemos a lo mismo, o sea, el problema está por las normas, unas normas tan sencillas, es que las normas son sencillas, uno me colocó, que no, que 25 mil pesos no es mucho, es muy fácil, cumpla las normas y no las paga, no estoy hablando que de los pelados, si no cumple la norma y no las paga, entonces, ¿cómo será hoy en estos días que voy a poner en mis redes, cuando salgan ellos y acaban todo un entreno, que los entrenos son bien duros, porque los entrenos son duros, y empiezan a comer su pastica y su frutica, y se van para su casa llenitos, bañaditos, aseaditos, pues hay que enseñarles, ¿para qué estamos nosotros? Para enseñarles, es que ahorita solamente llega el profesor, y el profesor de cualquier cosa, fútbol, tenis, el profesor de química, llega, dice, y ya, él ya cumplió, el profesor ya cumplió con dar su clase, no le interesan otras cosas, a mí me interesa lo personal, me interesa la gente, me interesa el muchacho, me interesa su familia, me interesa que sea buena persona, yo ya creo que yo me voy a morir así, porque es más, lo que me han pagado mal, que lo que me han pagado bien, y yo sigo con lo mío, porque quiero formar buenos pelados, ya te conté la historia del ratón, ver cómo le costaba construyendo la ratón de Daniel Quiñones, ¿no? Cómo le está construyendo su casita a su mamá, he escuchado por los pelados, pero me gustaría que nos profundizara, ¿sabe cuántas veces saqué a Daniel Quiñones de la América, por indisciplina? ¿Cuántas? dos veces, dos veces lo saqué, pero lo saqué, se va, ya tenía la carta, profe, déme la oportunidad, déme la oportunidad, yo también tengo un corazón muy grande, le íbamos a ver si te la ganas, llegaba de primero a sus entrenos, se iba de último, lo ponía a hacer cualquier cosa para probarlo, y ahí estaba, y nunca me refutó nada, y ahora es el que más agradecido está, el que me llama todo el tiempo, el que me dice, profe, gracias, el que es verdadero, me dice, profe, gracias, le agradezco, eso no tiene precio, ¿alguien sabe dónde vivía el ratón? Ya en el distrito, ahora vive para acá, para el sur, cerca de los entrenamientos, y no se olvida de su casa paterna, y se la está construyendo su mamá, y eso a mí me da mucha alegría, ¿por qué? Porque piensa, y le dije, primero su mamá, no piense en nada, primero en su casa, a la vez de la casa de su mamá, ya está arreglando, entonces sí sirve la norma, ¿no es cierto? Es que mucha gente se pega a eso, a la gente que no se, que se pega a eso, de la libre expresión, yo les invito a que vean, vean el comportamiento de sus hijos, vean si sus hijos se van a dar por todo, vean si sus hijos se van a levantar a las 11, y no hacen nada, solamente él tenga, tráiganme, venga, normas, miren si sus hijos se sientan en el comedor, y empiezan a comer, con el celular en la mano, y todo el mundo comiendo, miren si sus hijos están sentados, en la habitación, y comiendo, y se demoran 3 horas, se demoran 3 horas almorzando, porque se meten una cucharada a la boca, y pegados del celular, otra cucharada, pegados del celular, 3 horas se demoran almorzando, entonces miren, antes de criticar, las normas, que yo solamente lo estoy haciendo, para bien de estos pelados, yo ya tengo 45 años, ya el otro mes cumplo 46, yo creo que estoy más del otro lado que de este lado, pero dejar un bonito recuerdo, dejar algo bueno, algo positivo, yo mañana me voy de aquí a la institución, y aunque sea, y que digan, bueno, ese man se fue, pero dejó algo bonito, eso, eso es muy parecido, Gerson, a lo que hacía, no sé si usted lo tiene, lo tuvo en su, en su referencia, Américo Orbes, en el Cali, que terminó de formar a muchos pelados, y tenía esas mismas reglas, pero cuando los pelados, tenían 10, 11 años, y, y los ponía a hacer planas, y demás, y estamos hablando de 20 años atrás, sí, Américo Orbes, que en paz descansa, y que ha formado a muchos jugadores, que pasaron por Cali, y que también pasaron por América, para ir cerrando este tema, Gerson, ¿qué tanto influye, el mercado, y, que esos jóvenes, tienen como referentes, obviamente a sus profesionales, bien sea del mismo equipo, o de otros equipos, o del fútbol del exterior, ¿qué tanto influye, todo lo que ellos se encuentran, cuando ya están, muy cerca de ser profesionales? No, se oye mucho, sino es que, tú colocas, yo te digo una cosa, vamos a colocar dos ejemplos, tú colocas a Cristiana Ronaldo, corte excepcional, no tomó un trago, sin tatuajes, sin pelo pintado, de primero en los entrenamientos, se va de último, y yo creo que tiene más plata, que cualquiera aquí en Cali, ¿no es cierto? Y colocan otro, el otro ejemplo, Neymar, ¿para dónde pegan los chicos? Para el de Neymar, porque es que, a nosotros estamos, en una cultura, donde nos pega siempre, es la bobada, las cosas, las cosas, que el pelito, que el yo, no sé qué, que hacerme el corte, de Neymar, yo nunca he escuchado, en una peluquería, hacerme el corte de Cristiano Ronaldo, nunca, y siempre que van a hablar, de Cristiano Ronaldo, opinan, es lo malo, que es que, hizo una cosa mala, que Dios donó, un millón de euros, y no donó dos, y eso es lo malo, que hizo Cristiano, no, no, porque Dios, es que estamos, en una sociedad, que solamente nos fijamos, en copiar lo malo, en copiar lo malo, obviamente, pero entiendan, los que tienen su pelo pintado, y jugadores, yo con Rangel, con Dubán, con los muchachos de la América, por el lado de un hombre, la voy súper bien, pero ya hay un profesional de acá, yo no sé, qué les pasó a ellos, y quién los formó, yo respeto eso, pero, por favor, que respete un poquito, las normas, que yo quiero, que estos pelados entiendan, muy bien, pues Gerson, estamos muy contentos, de verdad, de haber podido compartir con usted, gracias de verdad, por dispensarnos, este tiempo, y bueno, que sigan aplicando las normas, y ojalá se mantenga firme, en medio de, de toda esa ventisca, de esa generación, a veces que es tan frágil, a cosas tan básicas como esa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que están muy bien. Bueno, Julián, gracias también a ustedes, muy buenas noches. Abrazo, Juan, y ojalá el fútbol colombiano, en divisiones menores, porque en divisiones menores, es que se necesitan, hayan más Gerson González, y más Bolillo Gómez, con pelotas, para controlar a los muchachos. Bueno, muy bien, a todos ustedes, les agradecemos por conectarse juntamente con nosotros, recuerden, aquí en el enlace, les vamos a dejar otros videos, pues justamente, hemos estado hablando por estos días, acerca de las canteras, y de los procesos de formación, y de todo esto, también para que usted los pueda visibilizar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como Tiempo del Incha, en Facebook, estamos también en Instagram, y Twitter, como arroba, tiempo hincha, aquí en YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal, para que pueda seguir viendo contenido interactivo, de eso que tanto nos gusta, que es el fútbol. Soy Juan C. Cortés, y hasta la próxima, en esto que se llama Tiempo del Incha, ya que estén bien. ¡Gracias!